Segundo día del niño en medio de la pandemia, aunque este año parece ser más auspicioso. Varios niños y niñas ya comenzaron las celebraciones y otros aún esperan recibir una sorpresa. Todavía necesita panoramas para este día, lo contamos en la siguiente. 17 meses de cierre que se reactivan justo a tiempo. Tras más de un año, González reabrió sus puertas durante los fines de semana, un día antes del Día del Niño. También sus padres y sus hijos llegaron emocionados a la ciudad de los niños, con entradas que varios compraron hace meses. Estábamos esperando hace rato, porque habíamos comprado esta entrada con anterioridad y se habían postergado por la pandemia. No pudo dormir, que estaban ansiosos, venían la micro, venían el metro, llegamos, 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 llegamos y ya llegamos. Al fin llegamos. La ansiedad por celebrar era demasiada y varios adelantaron los festejos. En Providencia, plazas y parques se llenaron de niños jugando y compartiendo, aunque para algunos las actividades no fueran suficientes, y quedaron a la espera de una sorpresa más. ¿Qué están esperando para mañana? Dos regalos, aunque está difícil de encontrar. De hecho, pidieron un regalo que me quedaba así, así que dimos un regalo. Este domingo no quedamos malas caras, para todos esos padres que se les olvidó o no alcanzaron a comprar un regalo. Todavía están a tiempo de consumirlos sin moverse de su caja. El niño ya se reportan éxitos en ventas, con más de 8 millones de productos disponibles para todos los hijos. Aunque este clásico sigue siendo el preferido de los niños. El producto más vendido fue una cama elástica global con malla y escalera, perfecta para entretenerse en familia sin tener que salir de casa. Sin embargo, celebraciones como esta han sido difíciles para millones de familias. La crisis sanitaria ha dejado a muchos sin sustento, ni posibilidades de regalonear a los niños. Es por eso que nace la iniciativa de Chicas de Calipso, un grupo de mujeres que se propuso recolectar juguetes en su uso a lo largo del país, sanitarlos y darles una nueva vida para quienes más lo necesitan. ¿Cómo crece? ¿Cómo nace esta campaña? Desde la necesidad de la pandemia, donde muchas personas perdieron su trabajo, hoy en día nos tenemos la situación de comprar los juguetes, sino que no llegue a reciclar los juguetes. Íbamos a retirarlos a domicilio a lo largo de Arica a Puerto William. Usted solo debe contactarse con ellas a través de sus redes sociales. Las campañas son constantes y para esta aún hay tiempo de hacer su donación y cambiar el día para al menos un niño o niña. Niños que ya partieron celebrando su día, muchos a la espera de un regalo, otros que simplemente disfrutarán en familia. Tras un año y medio de pandemia, hoy pueden volver a salir y soñar con ser cocineros, bomberos y doctores. Para todos ellos se despide la nueva contratación de TN. Les deseo a todos los niños y niñas que disfruten el Día del Niño. Adelante estudio.